Música Impuso y empató toda clase de récords defensivos Fue un famoso paracorto que trepó a alturas de vértigo en el béisbol profesional Escogido como el mejor pelotero venezolano de todos los tiempos Entre periodistas que cubren la fuente de este deporte en distintos medios Dicen que hay un antes y un después de Luis Aparicio En Venezuela nos cuesta mucho esfuerzo reconocer los méritos de los venezolanos Ahora, ¿por qué Luis Aparicio merece tantos reconocimientos de nosotros? Porque como big leader, como ciudadano, como hombre, como venezolano Y como atleta profesional ha sido ejemplar Ha sido una exhibición de responsabilidad, de dignidad, de disciplina, de caballero, de padre, de abuelo y de amigo Pero sepámoslo o no, ha sido Luis un predestinado Nació para ser histórico y de los buenos Luisito es 100% personaje singular Un big leader ejemplar, notable en todo momento El único venezolano en el Salón de la Fama Ya eso es toda una conquista Pero fue el resultado de muchos retos que Luis Aparicio fue venciendo a lo largo de su extraordinaria carrera Una de las más sorprendentes de su generación Deslumbraba a los aficionados de todos los parques Donde lo vieron jugar vistiendo los uniformes de Chicago, Baltimore y Boston Fue el prototipo de un triunfador Luis Aparicio, un extraordinario, digno hijo de su padre Ambos tremendos filiadores en el campo corto Luisito fue un héroe deportivo nacional Puesto que está en el Salón de la Fama Que es el único que está, el único que ha logrado eso Hay que reverenciarlo No solamente por su destreza como atleta Sino por el hecho de haber alcanzado algo que ningún otro venezolano había podido hacer Ser miembro del Salón de la Fama El nombre de Luis Aparicio era casi una marca de identidad venezolana En los lejanos años 60, en Estados Unidos Era más fácil decir soy de la tierra de Luis Aparicio Que ubicar a Venezuela en el mapa Aún así, le porfiaban que el pelotero era nacionalizado norteamericano Lo cual jamás ocurrió Pero significaba lo mucho que representaba el nombre de Aparicio Y la valía que le otorgaban Todos lo sentían suyo Era admiración y reconocimiento a su abolengo deportivo Luis Aparicio es exactamente lo que debe ser un triunfador Primero, un hombre con un objetivo claro Luego, un ser humano con las herramientas necesarias Para trabajar en pro de ese objetivo Y después la inspiración, el sueño, el ansia de ser Lo primero que le dijo Luis Aparicio el Grande A su hijo Luis Aparicio Montiel Tú no vas a ser un pelotero cualquiera Si vas a jugar béisbol Tienes que ser el mejor El más sobresaliente Ese es Luis Aparicio Un hombre determinado para convertirse en alguien sobresaliente Un hombre que destacó por su perseverancia Y por una gran virtud La paciencia, la exigencia para sí mismo Y la persistencia El sueño de ser Luis Aparicio es el sueño de ser un gran venezolano Luis Aparicio era zuliano Nacido en la capital el 29 de abril de 1934 Jugó en las grandes ligas del béisbol Entre 1956 y 1973 Fue hijo del también jugador Luis Aparicio Ortega Conocido como el Grande de Maracaibo Sus primeros pasos en el béisbol profesional Los dio con el equipo Gavilanes de Maracaibo Una novena en la cual su tío fungía como dueño El 18 de noviembre de 1953 Durante un juego entre Gavilanes y Pastora Recibió formalmente el bate Y al entrar a cubrir al terreno Recibió su guante como solemne y amoroso legado De padre a hijo Yo no iba a debutar el 18 de diciembre De noviembre, ¿no? De noviembre Sino el 17 que era sábado Pero llovió ese día Por eso es que yo digo que la chinita me tenía todo reservado Porque hay un palo de agua el día anterior Que nos suspendieron el juego Entonces me tocaba el día siguiente Que era domingo 18 El día de la chinita Y de ahí pues todo me vino Como yo pensaba Como yo traté de hacerlo Respeto para que me respeten Es una cosa que siempre me llevé De mi papá Que fue pelotero Y mi tío que fueron peloteros Y yo no hablaba mucho Aparicio jugó en Venezuela 13 temporadas En las que logró 393 imparables Además de jugar con los gambilanes También lo hizo con los leones del Caracas Tiburones de la Guaira Águilas del Zulia Y Cardenales del Ara Desde temprano Sus condiciones se apreciaban a simple vista Luego demostraría cuán profesional Era capaz de mostrarse en acción Él iba a marcar época Y poner su sello al béisbol con su estilo Su capacidad competitiva Y su honestidad a toda prueba Lo más extraordinario que yo recuerdo Él es la bola como la sacaba del guante Cuando la cogía Que no es fácil Para hacerlo Para hacerlo doble play Es indispensable sacar la pelota rápidamente del guante Él lo tenía fácilmente Eso lo aprendió con la historia Dios lo proyectó ese don Si lo ponemos en fechas Luis Aparicio se inició en el béisbol amateur En 1949 Categoría que le dio la oportunidad De jugar la serie mundial de 1953 Celebrada en Caracas Ser novato del año Solo le llevó tres años de trabajo duro Persistente y constante En 1956 Se gana este título en la gran carpa Como campo corto de las medias blancas de Chicago Llegó para sustituir a otro compatriota Alfonso Carrasquel Quien había sido enviado a los indios de Cleveland Carrasquel fue la mejor influencia Que yo tuve en el béisbol Se fue al guía Primero porque Él fue el que me recomendó Yo estaba supuesto a firmar con Cleveland No Coloméa Blanca Pero un sabio Que era el gerente general de Cleveland Dijo que yo estaba muy chiquito para el béisbol Después que yo llegué a Grandes Ligas Me lo conseguí en el lobby de un hotel Al ser señor Al sabio ese del béisbol Me lo conseguí Y le dije yo A mi me parece que la equivocación Es que tu fuiste muy grande para el béisbol Porque no duraste mucho Era el sexto venezolano en 17 años Que se asomaba a las mayores El dato sirve para explicar Lo difícil que era en aquellos años Ser recibido en ese escenario Que llaman El mejor béisbol del mundo No existían sino 16 equipos Los clubes se expanden A partir de 1961 Así que para la época en que Aparicio llegó Había que ser una verdadera estrella Para aterrizar en las Grandes Ligas